Mi niña, ven a mis brazos Va, que va, me dice el corazón que te conquistará Va, que va, también me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido y entregarse muy correspondido Desatar el amor que hace tiempo siempre estuvo esperando el momento Va, que va, va, que va, mi corazón por ti te quiere conquistar Va, que va, va, que va, y nadie lo detiene a gran velocidad Va, que va, va, que va, tú eres esa luz que da felicidad Va, que va, va, que va, por fin mi corazón halló su gran verdad ¿Y por qué no? Música Va, que va, 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 que va, 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 va También me ha confesado que ya no aguanta más Tiene ganas de ser bien querido, de sentirse bien correspondido Desatar el amor que hace tiempo, siempre estuvo esperando el momento Va que va, va que va, mi corazón por ti te quiere conquistar Va que va, va que va, y nadie lo detiene a gran velocidad Va que va, va que va, tú eres esa luz que da felicidad Va que va, va que va, por fin mi corazón halló su gran verdad